ah ooooh ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que nos dañe? Gracias, doctor. Vamos a ver, estamos viendo. Sí, vamos a ver. Bueno, están, las hechas sonas. Nosotros somos van de largo. ¿De acuerdo? No podemos ver en la barra. Vamos a ver de 30 kmital. Vamos a ver y 25 km. ¿De acuerdo? Sí, chico. Vamos a ver en la barra. por favor It's $2,000 a $3,000 a $5,000 a $5,000 a $3,000 a $4,000 a $5,000, $7,000 ¿Qué es lo que se ha hecho? no ¿Qué? ¿Otas? ¿Un cubo. ¿Cuándo whereby va? ¿Cuando a vos pensado se buscó alguna lugar? ¿Supro que va? ¿Este dejo? ¿Puedo decir al que venga? ¿No le hemos escuchado? ¿Por qué hablar? ¿Por qué hablar? Lo haré. ¿Hemos un cubo? ¡¿Cale! ¿Puyn todo. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué, vamos a ver. ¿Por qué ha? Vamos a ver. ¡Cale! ¿Vamos a ver si con un poco de detalle? ¿Que ver si es que hay allí? Allá no, no hay atnejas en la tierra, el agua se despertara. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? y 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 de porque la Commitación el año décimos en un año ¿Colemos teniendo una derecha de mi belleza? Si ¿Cómo se hace esto? No, ven, ven, ven a ver Sí, nos vemos ¿Colemos, no nos vemos? ¿De acuerdo? ¿Colemos? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.